Reforestación del Cerro de la Agenda de Guadalupe o Cerro, antiguo Cerro de la Bandera. Rumbo al Cerro de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Cerro de 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 la Virgen de Guadalupe ha cambiado sustancialmente los últimos tres meses el panorama de este Cerro de la Virgen de Guadalupe. 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 Gracias.